Todo el acontecer de la Amazonía y la Orinoquía en Suram Noticias, siempre primeros. Los militares retirados del país, afiliados a la caja de retiros de las fuerzas militares, están de encuentro en la capital de la montaña, en Medellín, están buscando no solamente interactuar, sino recrear y compartir. Así lo dijo el coronel Juan Carlos Lara, que es el director o gerente del CREMIL, la caja de retiros de las fuerzas militares, como nos lo cuenta en este informe Jair Díaz. Estos son nuestros héroes de la patria, más de 2.000 militares en retiro se dan cita, esta vez en Medellín. Llegar a nuestros oficiales, a nuestros suboficiales, a nuestros soldados profesionales, a nuestros beneficiarios. Movilizamos toda nuestra oficina de atención al cliente. Descentralizando y dando a conocer la información oportuna, la caja de retiros de las fuerzas militares CREMIL llega hasta este departamento para brindar un homenaje e información oportuna a sus afiliados. La trasladamos directamente al Centro Comercial del Tesoro, donde vamos a encontrarnos ese viernes 27 de septiembre, donde aclaramos todas sus inquietudes, le damos a seguridad jurídica. Cumplen y cumplimos con todos los requerimientos que ellas nos quieran atender sin necesidad de desplazarse a Bogotá. Nos desplazamos allá para atenderlos a ellos. Realizando estos encuentros con los militares en todo el país, esta entidad busca el gozo de su retiro. Para quienes honraron a Colombia con ese uniforme. Adiós.